¡Suscríbete al canal! Fernando Palomo, ¿quién les habla? Y mi estimado colega de tantos años y partido, Marito Kempes. Ya comienza otro partido de la jornada de fin de semana de FUT Champions. Será genial, Marito. Me parece, Fernando, que tenemos un partido que promete. Hay motivación y presión por la recompensa, pero también hay intensidad y dinámica ágil de la jornada del fin de semana. Y sobre todo, hay buen fútbol. ¡Tal Piero! ¡Es una tapada espectacular! Tiago, que busca acompañar. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. ¡Atento, que parece buena! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Buen corte justo a tiempo! Desde el fondo, saliendo bajo presión el arquero. ¡Perdir! ¡Penturequio! ¡Buen corte justo se abrió el marcador! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Giorgio Chiellini! ¡Giorgio Chiellini! ¡Buen tacto, maestro! ¡Y ahora se va a lanzar desenfrenados al ataque en la contra! ¡Ahí va! ¡Se viene solo este larco! ¡Ahí va! Bueno, Fernando, contámelo vos, porque yo no lo creo. ¡Qué poquito le llegó la alegría! ¿Qué hicieron? ¡Festejaron demasiado! Llega cortando bien y recupera. Otra pérdida de balón. Cubre bien esa pelota. Alex del Piero. ¡Esta puede ser buena! ¡Está en el mano a mano! ¡Giorgio atajada, pero sigue el juego! ¿Cross? ¡Ahí están buscando aprovecharlo! ¡La claridad con la que juega Toni Kross es maravillosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Ander Reader! ¡La tiene Karim! ¡Pase bastante peligroso! ¡Explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Ojo que se puede venir la contra! Perdieron la pelota y se termina la contra. ¡Ibrahimovic! ¡De nuevo el balón con Kross! ¡Se animará Toni Kross! ¡Bum! ¡La cara grande! ¡Y el balón que continúa! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Y el pase ahora lo recibe! ¡Y Ibrahimovic! ¡Ahí está el arquero para llevar tranquilidad! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Qué buen balón que metió! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Y esta pelota es del arquero, Marito! ¡En esa parte del área, manda él! Toni Kross. Nelson Semedo. Perdieron la pelota. ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Y ahí está! ¡Así se pierde un contraataque! ¡Ander Reader! ¡Se asoma en la vez clara! ¡Gran pelota atrás! ¡Ha rechazado la pelota Lolo Blanco! ¡Con la pelota Carabajal! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Atento a que se mire la contra! ¡Joe Félix! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol! ¡Y por ahora el marcador 3 a 1! ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡Cross! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Benzema! ¡La pelota le llega como un peluche! ¡Cuándo le tiraron un oso pero con garras! ¡Giorgio Chiellini! ¡Ibrahimovic! ¡Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío! ¡Muy cerca! ¡Tapa blanco! ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! ¡En estos casos lo mejor es la tranquilidad! ¡Y lo que menos tuvo es eso! ¡A veces los números, Fernando, no engañan, eh! ¡Esto puede ser una goleada, señores! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Que reparte una maravilla de servicio! ¡Bajó la pelota! ¡Le queda, no es fácil! ¡Parece! ¡Cae el gol que renueva la esperanza! ¡Crece de nuevo la ilusión! ¡No hay mal que es volviendo! ¡Venga, Fernando, eh! ¡Mirá que marcar un gol para cortar distancia! ¡Eso es bueno! ¡Y justo cuando estaba a punto de terminar el primer tiempo! ¡3 a 2 en la pizarra de Vaya! ¡Festival de gol! ¡Díganle a Mabá que en dos minutos se están ahí cenando con ella! ¡Cross! ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! ¡La conduce Roby Baggio! ¡Atento que parece buena! ¡El jugador que ha perdido la pelota! ¡Es así como llegamos al final de la primera parte! ¡Arranca la segunda parte del partido! ¡Arranca la segunda parte del partido! ¡Y una semana más, Fernando! ¡Con esto que nos gusta tanto! ¡Fútbol! ¡De la jornada de la Fútbol Ampim! Balón para Karim Benzema Ibrahimovic Corta bien esa pelota Alex del Piero Ander Herrera Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Se viene acercando Cuidado con esto y puede ser Juan, qué se puede decir De los 45 minutos que ha dejado este muchacho Formidables Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos, está jugando muy bien Y encima el equipo está ganando Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ander Herrera Benzema Ha estado sensacional El Arquiro Tiago que busca acompañar Fuerte puñetazo del Arquiro El balón Se ha cruzado en el camino de la pelota Ojo con este pase Y ahora Hermosa asistencia y peligro Se luce el Arquiro Frente a los suyos Claro Bien por el Arquiro Coincido con vos Ese será un córner que los ilusione Con ampliar la ventaja Todos a volver que el córner Los patearon con la uña Tony Cross La claridad con la que juega Tony Cross es maravillosa Maravillosa la extensión del Arquero Y la verdad Ver la actuación de este Arquero salvando su equipo Es importantísimo Ahí se viene el corte Kielini Ahí se viene de cabeza Afuera Le faltó por lo menos 30 centímetros más de elevación De aquí en más 30 minutos le quedan al partido El balón que sale disparado Tienen la bocha y se van volando Esto puede terminar en gol Balón para Karim Benzema Atento que desde ahí le puede pegar Ander Herrera De Bruyne Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Y esta contra que terminó en la nada Regalado el balón Y ahí le pega la pelota Era un vuelo del cortino Esa pelota es buena Cuidado De Bruyne Topo block Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Siguen a uno de ventaja Porque el fallo fue tremendo Deciden retroceder con el arquero Chiellini Ibra Me explican cómo regalan una pelota así Por favor Mario Este es una Una carrera de velocidad Con la pelota como herramienta Están corriendo para todos lados Impresionante Y aparte la cantidad de oportunidades de gol Que hay en cual Ibrahimovic Haciendo que su compañero Corra al vacío Muy cerca Obla Qué grande Y el balón que con Gol Gol Se va a llevar la pelota A su casa Convirtió goles Para todos los gustos A este ritmo Van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Quedan 15 minutos En este partido Cuidado con el que puede ser Libre el camino A ver si marca Gol Crockoli 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 Todos saben de qué son capaces Estos jugadores Pero no los pueden detener Un gol para el marcar Es un gol para la galería Qué bien que la agarró Siete goles Ya van a parar en algún momento 5 a 2 la pizarra Ibra avanzando Ibrahimo Ibrahimo Haciendo que su compañero Corra al vacío Por muy poco Han estado De aumentar La ventaja Esto del arquero Es para que le hagan un meme Y ande rolando Por todos lados Gol Gol Un gol hecho en la fábrica De la presión alta Ahí lo consiguieron Obligaron al rival al error Y ahora se abrazan con el gol Cuidado con el que puede ser Libre el camino A ver si marca Gol Gol Cros Tari Cros